Siempre crees que hay algo a cero voy a buscarte Parece que estás llegando y voy a esperarte Tus pasos alguien borró, quien ha querido callarte La tierra tiene tu olor, el viento tiene tu canto Me canto mi puerta abierta voy a buscarte Parece que estás llegando y voy a esperarte Que no se quede así, que alguien responda a tu muerte Que culpa tiene señor, los pobres, los inocentes Allá donde te han matado allí, brota un ajo Allá donde te han matado allí, más de un ajo La indiferencia de este mundo que hacía ganar mi pena Aquí en el importe estoy estudiando, hoy y mañana estoy muerta Solo a ti te importaba mi vida Solo a ti te importaba mi vida Las aves se ven volar, ya no se ven caminante Las tierras secas están, ya no hay niños que canten Las tierras secas están, ya no hay niños que canten Allá donde te han matado allí, brota un ajo Allá donde te han matado allí, más de un ajo Presiento que estás aquí, llorando dentro del árbol Presiento que estás aquí, presiento en mi corazón Árbol de piedra te acose Allá donde te han matado allí, brota un ajo Allá donde te han matado allí, nace un ajo Que no se muera esa flor, vamos a verla crecer Él ya tiene que encontrar ranos, que cosa es lo que pasó, que fue lo que sucedió En la espalda hacia aquel perro, a orillas hacia aquel río Que no se muera esa flor, vamos a verla crecer Él ya tiene que encontrar ranos, que cosa es lo que pasó, que fue lo que sucedió En la espalda hacia aquel perro, a orillas hacia aquel río Música Música